Yo creía en el presidente Daniel Ortega con todo mi amor, a mí nunca me dio un CIN, a mí nunca me dio 200 Córdoba, y lo tengo que decir claro porque si vamos a hablar con la verdad, pues eso me duele que no estén hablando con la verdad con mi hermano, a mí no me dio ni un terreno, mi casa es propia, y sin embargo yo lo hice, hasta fui fiscal, y Daniel Ortega sabe que ser fiscal es por amor, porque no recibimos ni siquiera una paga del consejo, lo hice por amor, porque yo me gustaba mi gobierno, soy sincera, perdón hermano, pero tengo que ser honesta porque vamos a hablar con la verdad hermano, y vos sos un hombre intachable, y le pido perdón a mi hermano por haber amado a un gobierno que hoy me defrauda. Salvador, ¿cómo fue la captura de Carlos Brenes? Él iba para Costa Rica a hacerse un chequeo de su azúcar, que él cada año va a Costa Rica a hacerse un chequeo, él ahí iba a pasarse digamos mojado, pero lo agarraron los militares, ahora no le puedo decir, porque no supe que ahora lo agarraron a él. Es irónico que sean militares, excompañeros de Brenes quienes hayan capturado a su esposo. Así es, sí, pero ellos fueron los militares que lo capturaron. Tomás fue fundador, ¿verdad? del Frente Sandinista, del Ejército, fue secretario político departamental, luchó, luchó por llevar al señor Ortega hasta donde está, pero bueno, ahorita pues a él no se acuerda seguro, digo yo, ¿verdad? Pero si se acuerda debe saber que estos señores que hoy tiene ahí reprimidos, ¿verdad? Que enfermos ya producto de todo el trayecto que ellos hicieron, porque estas enfermedades vienen también a causa, ¿verdad? Del estrés y todo que ellos tuvieron en su tiempo y que ahora los tenga ahí, yo pienso que es una reverenda de grosería, ¿verdad? Porque ya son adultos, adultos mayores que no pueden estar en esas condiciones. Nosotros vamos a agotar todas las medidas necesarias hasta verlos fuera a los muchachos. Sabemos que ellos están ahí en una cárcel, pero físicamente yo sé que ellos saben que nosotros los estamos apoyando y puede que los encierren a ellos, pero yo sé que ellos saben también de que vamos a seguir luchando y que hay gente afuera de que va a seguir su lugar, porque somos un grupo de personas, digamos, no solo un grupo, sino que Nicaragua entera que quiere la libertad de este país y si agarran a uno, pues más gente va a seguir saliendo. Yo exijo para mi hermano, además de justicia, que se respete su integridad física y su integridad psicológica. Si ellos se lo llevaron vivo, yo lo quiero vivo de regreso, porque al fin y al cabo solo un joven que está luchando por la democracia y la autonomía universitaria del país. Ellos le tienen miedo a la inteligencia de nuestros hijos. Ellos saben que estos muchachos son gente de bien, que son estudiantes. Y ellos eso le temen, porque si vemos en las calles, repiten lo que el gobierno dice, todos los calificativos que nos han puesto y nuestros hijos no. Ellos se expresan educadamente, porque son educados. Y ya sabemos que los están calificando de terroristas, de golpistas. Y no, simplemente mi hijo, Nairobi Olivas, pedía y pide en las calles autonomía universitaria, el legado de Mariano Fiaio Gil y libertad para Nicaragua, democracia para Nicaragua. Irlanda está con los presos políticos. No debería estar con los presos políticos, si es un delito común. Debería recibir el mismo trato que reciben los presos comunes. En este caso, pues, es obvio, ¿verdad?, que Irlanda la están dañando, o la están implicando por el simple hecho de presentarse en las protestas como un autoconvocado más, como un líder comerciante, y ahora haber llamado a la desobediencia civil, que ahora es demasiado peligroso ni siquiera llamar a una marcha, porque te tachan de terrorista. Estamos siendo asediados desde hace tiempo. Estamos siendo perseguidos desde hace tiempo. Y ya cuando yo miré todo esto, yo le dije, yo te voy a apoyar. Como tu madre que soy, te voy a apoyar. Y ahora que no está su voz afuera, afuera, en el país, que no me la quieren escuchar porque se me la quieren apagar, ahora va a salir su madre.